Padre nuestro tú que estás en los que aman la verdad haz que el reino que por ti se dio llegue pronto a nuestro corazón que el amor en que tu Hijo nos dejó el amor que esté ya con nosotros Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén y en el pan de la unidad Cristo danos tú la paz y olvídate de nuestro mar si olvidamos el de los demás no permitas que caigamos en tentación oh Señor oh Señor en piedad del mundo en piedad del mundo Cristo te necesita para amar para amar Cristo te necesita para amar Cristo te necesita para amar para amar Cristo te necesita para amar no te importen las razas ni el color de la piel ama a todos como hermanos y hace el bien no te importen las razas ni el color de la piel ama a todos como hermanos y hace el bien al que sufre y al triste dale amor dale amor al humilde y al pobre dale amor al que sufre y al triste dale amor al humilde y al pobre dale amor no te importen las razas ni el color de la piel ama a todos como hermanos y hace el bien